Estos son los hermanitos que cantamos así, la canción que confusimos para hacerte feliz. Mis mejores bendiciones te las dedico para ti, oh mi Dios te agradezco por amarte sin fin, dale más sabiduría para que aprenda a vivir, y su propósito aquí en la tierra logre pronto descubrir. ¡A la vida! ¡A la va! ¡Para que venga como anda! ¡O que cumple! ¡A los 17 años! ¡Te bendecimos tú a andar! ¡Felicidades, se me arrebe! 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 ¡No sé! ¡No, está bien, que copa va a pasar!